Llegamos entonces a la cámara autoexistente al interior de esta onda encantada del sol en donde estamos expandiendo el fuego universal hacia la libre voluntad que en el fondo nos entrega la sabiduría del humano cósmico en donde aparece el King 43 que se llama noche autoexistente azul y cuya afirmación nos dice yo defino con el fin de soñar midiendo la intuición sello la entrada de la abundancia con el tono autoexistente de la forma y me guía el poder de la autogeneración que es el poder de la tormenta. Y aparece el primer portal de activación galáctica al interior de esta onda encantada que nos reafirma con la afirmación yo soy un portal de activación galáctica entre mí. Este King es un King bastante interesante porque en el fondo es el King de Nikola Tesla y de Satguru que son dos artistas planetarios que llaman mucho la atención en mí además que la noche siempre va a ser mi análogo porque yo soy guerrero pero en el fondo es un sello que en el fondo creo que es bastante importante de conectar. Además que es un portal de activación galáctica al interior de esta onda encantada por lo tanto mucha importancia en este día la vamos a estar revisando. Este King 43 aparecerá en el antiguo calendario gregoriano en el 19 de agosto del 2024 y en el 5 de 13 lunas de 28 días en Cali 25 de la luna magnética. El tono auto existente nos invita a identificar cuál es la forma, la forma de la acción, cuál es la forma de la acción en la pregunta o cuál forma va a tomar el servicio que determinamos el día anterior. Y con el tono 4 ya terminamos la primera parte o la parte estructural de esta onda encantada porque ya abrimos las cuatro dimensiones del tiempo, lo vamos a ver la onda encantada, pero en el fondo nos invita a ver cuál es la forma, qué es lo que tenemos que hacer o cuál es la conclusión a la que llegamos luego de haber transitado por los primeros tres días de esta onda encantada. Y la respuesta viene dada por el seguido solar de la noche que nos dice que tenemos que activar nuestros sueños, accionar nuestros sueños, recordar que tenemos que utilizar nuestra intuición para poder transitar por esos sueños y eso nos va a permitir activar también el poder de la abundancia. Recordemos que para mí la abundancia tiene tres aristas, la abundancia material, espiritual y emocional que tienen que estar equilibradas para poder generar en definitiva la verdadera abundancia. Es decir, que la promesa de esta onda encantada del sol es que si nosotros estamos en contacto con nuestros sueños, es decir, estamos realizando nuestros sueños, activamos nuestra intuición que nuestra brújula para poder transitar por la vida, vamos a estar viviendo en abundancia. Y abundancia significa tener todo lo necesario para hacer lo que queremos hacer, no la acumulación de abundancia, tener todo lo necesario para poder hacer lo que queremos hacer. En el oráculo de la quinta fuerza, la noche autoexistente va a estar guiada por la tormenta autoexistente que pertenece a la onda encantada del guerrero, que nos va a estar mostrando diferentes perspectivas, diferentes estrategias, cambios en las estrategias. ¿Para qué? Para poder de verdad determinar cuál va a ser el camino de la abundancia que va a estar iluminando esta onda encantada del sol. Por lo tanto, vamos a recibir toda esa energía y toda esa intención de las estrategias del guerrero para poder hacer los cambios necesarios en nuestra estrategia, para que esta abundancia se manifieste de una manera armónica. Y en el análogo, vamos a estar apoyados por el guerrero autoexistente que pertenece a la onda encantada del caminante del cielo. Por lo tanto, es la estrategia para poder explorar el espacio y poder entregarnos la forma o las estrategias necesarias nuevamente para que este desarrollo de la abundancia, esta forma de la abundancia, se manifieste de buena manera en el momento presente. Vamos a estar desafiados por el poder del caminante del cielo, que en el fondo nuevamente está esta exploración del espacio, pero una exploración desde el punto de vista de la onda encantada del perro. Es decir, una expansión amorosa para que cuando estemos transitando por el espacio, recordemos que tenemos que estar en búsqueda de nuestro amor incondicional a nosotros mismos y de dar y recibir amor de nuestro entorno para que nuestra abundancia emocional también se encuentre equilibrada. Y finalmente, en el poder oculto aparece el espejo planetario que pertenece a la onda encantada de la luna para poder mirarnos en el espejo y poder sacar la impureza. Recordemos que en esta onda encantada del sol estamos madurando, pero al mismo tiempo estamos limpiando la impureza porque es la onda encantada oculta. Siempre estar atentos de qué es lo que estamos haciendo que en el fondo se convirtió en una carga. Este proceso evolutivo y nuestros proyectos no tienen que ser carga, tiene que ser algo que nos fluya, algo que se manifieste. Y cuando tenemos el sol y el agua que están enfocados en un mismo proceso, en el fondo hacemos que todos los procesos y todos los proyectos avancen con mayor rapidez. Como mencionaba anteriormente, en la cosmología pulsar de la onda encantada llegamos a la tercera dimensión de la mente donde estamos trabajando nuestro cerebro racional, que conecta el tono 4 de la forma con el tono 8 de la integridad y con el tono 12 de la cooperación, el tono cristal. Por lo tanto, la forma de la abundancia se va a generar siempre y cuando actuemos con integridad a través de la realización de nuestras manos y podamos ayudar y podamos pasarlo bien, porque en el fondo el mono nos invita a jugar, nos invita a crear ilusión y magia. Por lo tanto, esta abundancia requiere de hacer, pero también requiere de estar en contacto con nuestro niño interior para así poder generar la magia y de esta manera conectar con esta tercera dimensión de la mente, que en el fondo nos invita a pensar cómo tenemos que hacer este proyecto para que podamos nuevamente en la próxima cámara, que volvemos a la cuarta dimensión con la semilla entonada, podamos de alguna manera tomar el control, reunir los recursos y comandar este proceso hacia la siguiente etapa, hacia la siguiente cuarta dimensión, hasta la siguiente parte de la cuarta dimensión del tiempo. En el sincronario de tres lunas de 28 días estamos en Cali 25, en la mitad de esta etapa amarilla. Nuevamente aparece el sincrono del dragón resonante, recordándonos en este proceso de inicio que hemos estado revisando los últimos tres días y que esta noche autoexistente nos invita a conectar nuevamente con la abundancia. Cali nos trae como afirmación, mi nombre es el glorioso nacido del loto, yo catalizo la luz y el calor interior y ahora vamos a empezar a trabajar nuestro centro secreto, ¿cierto? Entonces trabajamos chakra corona, chakra raíz, chakra tercer ojo y ahora el centro secreto, ¿cierto? Que en el fondo se activa a través del mantra Harim, el cual vamos a repetir tres veces, vamos a imaginar que este chakra del centro secreto se está expandiendo para poder limpiarlo, para poder abrirlo, pero al mismo tiempo en nuestro vehículo de tiempo vamos a estar trabajando la parte de atrás de nuestro cubo. Entonces hoy vamos a tener la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de adelante y la parte de atrás. También puede ser que nosotros, cuando estemos imaginando esto en nuestra meditación, podamos imaginarnos los colores, es más fácil, ¿cierto? Porque esto se va construyendo, es decir, cuando estemos construyendo la parte de atrás, también tenemos que tener presente que tenemos las otras tres partes que ya están construidas, porque la idea es llegar a cilio con todo el cubo construido y de esa manera poder conectar con el centro y activar este átomo de tiempo, la molécula de tiempo que hablábamos en el primer video, y de esta manera activar el viaje en el tiempo, ¿cierto? Que en el fondo es viajar hacia adentro, ¿cierto? Y viajar hacia la historia personal y viajar hacia la historia universal a través del centro de la Tierra. En las 364 más una cita de la historia cósmica estamos en Luna 1, Cali 25, que nos dice, Iniciación es el acto de hacer consciente el paso de un estado o condición de ser a otro. El nuevo conocimiento llega a través del ritual de iniciación. Es decir, lo que la ley del tiempo fomenta es hacer consciente lo que antes estaba inconsciente. Y cuando nosotros estamos en ese proceso de hacer consciente lo que antes estaba inconsciente, en el fondo, activamos lo que se conoce como la iniciación, ¿cierto? Codificado por el arquetipo del iniciado serpiente para los que son más avanzados. Entonces, esta iniciación, entonces, en el fondo es hacer consciente que estábamos en una situación y ahora empezamos a ver otra situación. Y eso se conoce como proceso de iniciación. En el fondo, al activar la conciencia de esta información, estamos transitando por un proceso de iniciación. Y estos códigos toman tiempo en instalarse. A algunas personas se le instalan rápidamente y a otras personas se le instalan más lento esta información. Pero todos pasamos por este proceso de iniciación en donde hacemos consciente lo que antes estaba inconsciente. Y en los 52 preceptos estamos en el KIN 43, precepto 43, que nos dice, Aprender, perdón, aprender a coordinar el ser tridimensional con el ser cuatridimensional es un propósito principal de vida y nos abre a la paranormalidad multidimensional, que es en realidad la norma. Bueno, en el otro video estuvimos hablando un poco de esto, que en el fondo una de las cosas que hace la ley del tiempo es conectar nuestro ego tercer tridimensional con nuestro olon, que es nuestro ser cuatridimensional, a través del concepto de KIN planetario. Estas son las definiciones del encantamiento del sueño, ¿cierto? Pero cuando nosotros empecemos a coordinar este ser tridimensional con el ser cuatridimensional, en el fondo se nos abre la paranormalidad multidimensional, es decir, empezamos a entender que somos seres multidimensionales. Y cuando ya estamos hábiles en este proceso de sincronización entre estos seres multidimensionales que somos, en el fondo entendemos que la paranormalidad multidimensional es la norma, no es algo raro, sino que es lo que verdad somos. Así que eso, por esta cámara autoexistente, vamos entonces a revisar el próximo piso.